Hay novedades en la justicia federal porque en la mañana de hoy se ha realizado un acto protocolar donde prestó juramento como integrante de la Cámara de Apelaciones Federal, el doctor Mario Leal. Y estará el momento en que prestaba el juramento de ley para asumir este cargo en la justicia federal. Además de su extensa trayectoria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, un docente, también últimamente venía desempeñándose en la estructura de los tribunales ordenarios de la provincia en el Centro Judicial de Concepción. En sus primeras declaraciones el flamante magistrado federal consideró prioritario trabajar para mejorar el servicio de justicia. Bueno, son muy sencillas el cumplimiento estricto de las funciones constitucionales que nos dan, es decir, nuestro compromiso de realizar un acompañamiento con el trabajo arduo y fuerte que ya viene haciendo esta Cámara, por lo cual es para mí un alto honor poder integrarla. Y bueno, en ese sentido tratar de lo posible de establecer todo tipo de mi esfuerzo personal, intelectual, en la resolución de las causas, de una manera en que creo que la sociedad nos exige, que es con la celeridad, con el compromiso y con la mayor de las precisiones técnicas y con un sentido de justicia, esencialmente. Es lo que, como usted acaba de decir, lo que la sociedad viene pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que las causas judiciales, que muchas veces se amontonan en los despachos, que se hagan lo más rápido posible, doctor. Bueno, eso va a ser una de sus funciones. Sí, exactamente, ¿no? Es decir, en eso ya algún tipo de experiencia he tenido. Por ejemplo, yo he dejado ya el despacho de la Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Concepción, que es una Cámara también con muchas causas. Y a Dios gracia puedo decir con mucha satisfacción que en lo que a mí respecta y a mis colegas he podido dejar la Cámara con todos los votos a estudio al día. Es más, con dos meses de anticipación al vencimiento de los plazos. Esto implica que hay que poner tesón, mucho tiempo dedicarle, más allá de los horarios normales de oficina. Y bueno, y así se va construyendo.